11 de febrero, hoy es mi cumple y estoy grabando un vídeo Eh... Lo... no lo sé, no lo sé Tendría que estar en mi barco con las putas ¡Papam! Aquí tenemos chavales, las gorras Siempre me lo decís, ¿cuántas gorras tienes? ¿24.000? Pues no, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 Con la que llevo, y por aquí tengo Unos gorritos, no sé si se enfocan Bien, hay un día de mierda y no hay mucha luz Pero bueno, aquí tenemos las camisetas Soy mucho de ropa, o sea, me gusta la ropa Me gusta comprar ropa, siempre que tengo un poquillo Pues me compro ropa, aquí tenemos esta Camiseta de Diamond Una de Kyler Sansuns, creo que sí Está muy guapa Mirad aquí, si os fijáis bien, sí, son Guarrillas, las veis, ¿no? Bueno, un jersey por aquí, más camisetas Camisetas, camisetas, bueno, pasamos a Estas, que os interesará, la del Bayern, que aunque ya la habéis visto mucho Sé que os gusta ver camisetas de estas Y la del Barça de hace ya unos años Aquí con UNICEF, cuando no se había vendido Aún a los jodidos de Qatar Y la tenemos personalizada RMM, son mis iniciales No quiere decir Real Madrid Y el número 11, mi número favorito O sea, 11 de febrero, todo tiene Relación, todo encaja Bueno, aquí tenemos también un jersey Y un pantaloncito de chándal Y por aquí, pues guardo los calcetines Calzoncillos, pijamas Ahora vamos a por una pared Bastante guapa, que os va a encantar Empezamos Bienvenido al cuarto de Robert Esta es mi puerta Aquí, pues, tú entras Cierra la puerta Y te encuentras a Batman Vamos a la pared Y mirad lo que tenemos aquí Un póster de mi peli favorita Es Cadena Perpetua De verdad, la recomiendo al 100% La luz esa está jodiendo un poco Uy, 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 así no se ve nada Bueno, os recomiendo esta peli al 100% Es mi película favorita Es un poco antigua, pero bueno Verla, que vale la pena Luego tenemos aquí Mi altar blaugrana Aquí tenemos a Ronaldinho Y a Carlos Puyol Y un escudo que hice cuando iba al Insti Tendría 14 o 15 años Y bueno, y las figuras son Ya tienen su tiempo, eh O sea, cuando está Ronaldinho en el Barça Imagínate Y al fondo Lo estáis viendo, ¿no? O sea, ¿sabéis qué es eso? Una firma De Ronaldinho Gaucho Me firmó Ronaldinho Gaucho Un día fue a mi pueblo Donde yo nací Y entrenaba ahí El Barça era verano Y me enteré y digo Para allá que voy Mira, aquí tenemos esta mierda Que hice el Grand Theft Auto De la portada Y a ver que tengo aquí Desodorante Porque yo no me ducho O sea, yo me pongo desodorante Y ya yo Con eso tengo ya patolaño Luego aquí Pues nada Puta mierda Tenemos Aquí el póster De Heisenberg De Breaking Bad Todo el mundo ya conoce esta serie Si no la conoces Pues mírala Porque es imposible Que no la conozcas Y luego tenemos Ojo que se viene El apartado antiguo Digamos Aquí tenemos la tele Que usaba antes Ahora ya no uso esto Antes usaba esta tele Y Chachán El portátil Yo grababa y editaba Con este portátil Lo que pasa que No rinde Ya no rinde Y como sabéis todos Pues tengo un PC nuevo Que luego lo enseñaré Pues como digo Esto es la parte antigua Antes grababa Y editaba con esto Y jugaba con esa tele Mierda Que se ha visto un poco ya por allí Vamos al video Por aquí tengo unos cajoncitos Con cosas, ¿no? Tengo unos cascos Beats Aquí se ven La Snowball que usaba Me la he enviado hace poco Tengo ahora un nuevo micro Luego tenemos aquí La caja de guardar los bits Este soporte Bla, bla, bla La capturadora que uso La del gato Game Capture HD60 Y luego bueno El portátil como habéis visto Mirad aquí Ojo Atención Atención Que ahí tenemos La caja del partner Ahí está todo el partner Luego en esta caja de plata Hay una cosa muy interesante Que algún día subiré un video De lo que hay ahí dentro Porque bueno Tiene relación con esto Son cosas de cuando era pequeño Cuando iba al cole Pues uno coleccionaba Vosotros ahora coleccionaréis Adrenalins Algunos Pues yo de pequeño Coleccionaba esto O sea Yo era un fanboy Y tiré muchas cosas Pero aún guardo de recuerdo esto Y en esa caja de plata Coño que se cae todo Hay cartas muy muy valoradas Y muy guapas De jugadores Que pues que son de recuerdo De un buen recuerdo Y molan verlas Vamos a seguir por aquí Subimos un poquito Y encontramos la caja del móvil Que uso ahora Que es un Huawei Y luego tenemos el libro Este de Juego de Tronos Que me dijeron que lo leyera Que está más guapa que la serie Pero leer no es lo mío Luego tenemos esto Que no lo uso para nada El disco El último de Eminem Soy fanboy de Slim Shady Marafuaka Luego tenemos aquí El Black Ops 3 De la Play 4 Que me la acabo de comprar La Play 4 por cierto Y el FIFA 16 De la Xbox One No tengo muchos juegos físicos Porque la mayoría Me los compro digitales Y para finalizar Pasamos al apartado De las consolas Ahí tenemos la Play 4 Y la Xbox One Yo en un principio Me compré la 4 El año pasado Cuando subí a FIFA 15 Luego al FIFA 16 La vendí Y me compré la One Por el tema de las leyendas Y tal Porque me atraía más Y ahora como tengo partner Pues voy con las dos Visto este apartado De esta pared Que luego os enseñaré más Por la derecha Que se viene lo gordo A la derecha Aquí habéis visto mi armario El perchero La puerta Y esta pared Muy muy fresca Muy bonita Pues nos vamos A la que soléis ver de fondo Mirad Por esa parte La veis ¿no? Vosotros siempre veis Ese póster El panel S Bueno Mi silla La de siempre Y por aquí tenemos Otro póster De The Walking Dead Es un póster Bastante largo Y la verdad Que está muy chulo Bueno Ahora da reflejo No se ve muy bien Pero esto es Muy 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 pepino Luego tenemos al lado Un póster Que pedí O sea Esto no No lo daban así Vi la imagen por Google Y dije Yo quiero esta imagen De póster Esta guapísima Es Flash y Arrow Dos de mis series favoritas O sea No son seriazas Como pueden ser The Walking Dead O Breaking Bad Pero son series Pues que entretienen Y están muy guapas Mirad cuántos granos Esto en los vídeos No se ve Los granos en HD En los vídeos No se ve Los granos en HD Lelelelelelele Y aquí está la cama, ¿vale? Aquí me traigo todas las bitches, motherfuckers Y muy, muy, muy guapa la cama No tiene nada de especial esta cama, la verdad Le está hablando de flexiones, o sea Ahí al fondo se ve reflejado Ahí está, ¿lo veis, no? Ese es mi vecino Y está ahí hablando, lleva media hora y me está jodiendo el vídeo Te quieres callar ya Aquí está mi zona gaming, chavales Ahí tenemos el micro, las teles Bueno, los monitores, las pantallas, el teclado Y lo más importante Los cables, sí, señores Ahí tenemos los cables Que hacen fun... no, es broma Aquí tenemos el PC La máquina, el avión El Apocalipsis En la descripción os dejaré cómo se llama este PC Creo que es así, Apocalipsis Me lo compré en PC Components Y la verdad es que Es más de lo que yo necesito, en verdad Porque esto es un... Un PC Gaming para los... Ojo, no Esto refleja un poco Es un PC Gaming para los frikis, digamos O sea, para la gente que se vicia ahí al ordenador a tope a full de power Yo la verdad es que solo lo uso para editar de lujo Y para renderizar todo de perfecto Para que me vaya perfectísimo Y lo que tiene, a ver Es que yo de verdad Yo no sé nada de ordenadores Como digo, yo esto Lo voy a utilizar más que nada para Grabar Editar Renderizar todo de lujo O sea, a juegos y todo eso Voy a jugar lo que viene siendo poco Luego Vamos al apartado de las pantallitas Aquí tenemos un LG Bueno, los dos son LGs Uno de 24 Y el otro de 22 No son 4K ni nada por el estilo Son Full HD No, no, no es algo espectacular Pero lo suficiente para que se vea de puta madre Luego tenemos los altavoces También sencillos No, no son gran cosa Para un cuarto está perfecto Y el nuevo micro con el que grabo Blue Jerry Que de Blue no tiene nada Porque es más negro que el coño la Bernarda Sí que es verdad que es más grande que el Snowball Pero bueno, lo puedes mover así Y ya está Y ya está, se ve de lujo No sé si se está enfocando todo bien Es un micraso En la descripción tendréis todos los links De las pantallas Del micro Y del PC sobre todo Del PC Apocalipsis Creo que se llamaba Así que ya habéis visto todo Mi setup Mi habitación Donde vivo Casi donde estoy siempre En mi vida Cada día estoy aquí Y la verdad que no me puedo quejar Porque esto es Es un cuarto que me encanta Básicamente estoy orgulloso de él Porque todo Casi todo lo que veis Menos la cama Me lo he comprado yo con mi dinero Ya sea de YouTube O de antes Porque ya he hecho mis trabajillos Y siempre he tenido mi dinero Todo me lo compro yo Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ello Cuando tienes cosas tuyas propias Que te las compras tú Pues como que las valoras más Y te sientes más a gusto Chavales Espero que os haya gustado el vídeo El setup No sé cómo ha quedado La verdad Porque yo no suelo O es la primera vez Sí, la primera Que me graba así Face to face Espero que mi Parkinson de viejo No se haya demostrado Porque la verdad es que mi pulso es nefasto Y espero que se haya visto todo bien Y que no me haya dejado nada Así que un saludo chavales Dejar vuestro like De verdad También agradeceros a todos Por el apoyo diario Que dais a los vídeos Os quiero A más no poder De verdad Dejar los comentarios Lo que queráis Que os leo Y nada chavales Dejar un like Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis De verdad Que muchas gracias A todos A todos A todos Un saludo Y nos vemos Me voy a mi barco Con las putillas Vamos a probar Los altavoces Se viene Se viene Se viene Se viene Lo gol Se viene 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 Se viene